Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al curso de computación científica con Python Info 147. En la parte de abajo de la pantalla pueden ver el enlace al repositorio. El repositorio es donde están todos los contenidos del curso y todos los códigos. En particular lo que vamos a ver ahora es una introducción a definir algunos términos y el notebook que estoy revisando, si uno abre la página del repositorio y va a la unidad 1, es el que corresponde a 01, introducción. Entonces estas son algunas cosas que ya conversamos en la clase pasada, los paradigmas de la ciencia. Hablamos un poco de los primeros paradigmas. En un principio la ciencia cómo se realizaba, realizando observaciones, observando la naturaleza y haciendo experimentos que fueran reproducibles, que pudieran ayudar a explicar fenómenos. Ese era el primer paradigma entonces, que dominó desde el origen de la humanidad hasta el 1600. Luego vino un segundo paradigma donde se introduce la ciencia teórica, aparecen los modelos, se busca refutar hipótesis. Entonces uno puede aquí imaginarse lo que estudiamos en física, leyes de Newton, leyes de Maxwell. Luego con la llegada del computador en 1950 hay un cambio de paradigma, un cambio de paradigma en el sentido de hacer ciencia porque ahora ya no solamente podemos basarnos en observaciones sino también en simulaciones por la capacidad que nos da el computador. Podemos entonces modelar cosas que en realidad ni siquiera podemos observar, ya como estructuras extremadamente microscópicas o macroscópicas. Ese es entonces el tercer paradigma, el paradigma de las ciencias computacionales. Y más recientemente estamos viviendo un paradigma basado en los datos, ya. Esto es entonces un resumen de los cuatro paradigmas de la ciencia. Ahora yo quisiera enfocarme a conversar un poquito más sobre el tercero y el cuarto que son los que tienen en relación con este curso. Entonces si seguimos, viene aquí una sección en particular del tercer paradigma que yo lo puedo llamar, que lo podemos llamar computación científica, tal como es el título del curso. Entonces podemos notar hoy en día la mayoría de los trabajos en ciencia e ingeniería, en particular ingeniería, todos involucran de alguna forma cálculos numéricos, simulaciones, modelos computacionales y matemáticos, y también más recientemente análisis de datos y de grandes volúmenes de datos. O sea, viendo esto podemos decir que para hacer ciencia se ha vuelto fundamental el computador, esencial. Por ende el software también se ha vuelto esencial. Entonces surge una necesidad de hacer software que sea apropiado, que sea robusto, que sea eficiente para hacer ciencia. Y no solo ciencias de la computación, sino también todas las ciencias. Todas las que están requiriendo hoy en día simulaciones y cómputos de alto rendimiento o análisis de datos, donde está básicamente la mayoría. Podemos entonces definir la computación científica como una disciplina que está encargada o cuyo objetivo es desarrollar teoría y técnicas, o sea, no solo herramientas, sino también fundamentos que son necesarios para resolver problemas matemáticos de ciencia e ingeniería que son complejos y además hacerlo de forma eficiente. No es simplemente resolverlo, sino resolverlo de la manera más eficiente. Esto significa usando o dándole el mejor uso a los recursos posibles. Aquí hay un ejemplo, solamente para alimentar la imaginación de todo lo que se puede hacer con computación científica. Es muy difícil resumirlo con un solo ejemplo. Aquí hay uno que muestra una simulación, ¿ya? Este es el escenario de simulación de dos objetos supermasivos, agujeros negros, en base a observaciones y a datos de LIGO. Entonces la simulación lo que está mostrando de forma muy acelerada es qué es lo que ocurriría si es que dos agujeros negros se unen, ¿ya? Un merge de agujeros negros. Por supuesto esto es una simulación computacional. Hay un software que es el que está, que recibe parámetros y que es el que está encargado de hacer esta simulación. Luego los datos, ¿ya? Que genera esta simulación nosotros lo estamos visualizando. Este es un ejemplo, entonces. Así como hay simulaciones astronómicas, hay simulaciones biológicas, moleculares, químicas, físicas, de todo tipo. El cuarto paradigma es lo que podríamos llamar la ciencia de los datos, ¿ya? Primero tenemos que detenernos un minuto y reflexionar respecto al escenario actual en que vivimos nosotros. O sea, pensando todos los avances tecnológicos que nos rodean, todos tenemos un celular en nuestro bolsillo, hay cámaras por todos lados. Todas las empresas, todas las industrias, todos están recopilando datos para optimizar sus procesos, ¿ya? Entonces vivimos en un escenario donde se genera y captura una enorme cantidad de datos. Entonces ahí el ejemplo, ejemplo más tal vez cercano a nosotros, las redes sociales, la cantidad de información, de imágenes, de texto, de audio, de video que se envía a las redes sociales, el internet de las cosas, ¿ya? Objetos cotidianos que ahora se conectarán a internet. Proyectos como del estilo Smart City, ¿ya? Que buscan por ejemplo instalar cámaras en la ciudad para poder hacer un control óptimo del tránsito. Todos estos ejemplos, digamos cotidianos, generan una enorme cantidad de datos. Pero las ciencias también lo hacen. Como vimos en el ejemplo anterior, podemos hacer simulaciones y hoy en día con el poder de cómputo que hay, las simulaciones son cada vez de mayor resolución. Cada vez llegamos más profundo, si estamos hablando del espacio, o más allá en el mundo microscópico. En el caso de los observatorios astronómicos, los telescopios hoy en día cada vez cubren un área mayor del cielo y pueden llegar más profundo. Mientras mejor es la tecnología, más profundo llegan los telescopios. Eso significa que generan más datos. Otro escenario es la digitalización de los exámenes médicos, los escáneres, la radiografía, todo lo que es imaginología. Ya está altamente digitalizado. Tal vez no bien centralizado, pero hay un potencial ahí de analizar datos, de analizar datos médicos digitales. ¿Ya? ¿Para qué hablar de las fichas? Las fichas médicas. El término que se ocupa para describir este escenario es el término Big Data. Seguro una palabra que tal vez deben haber escuchado porque se ocupa bastante en todo medio de difusión. La ocupan harto los periodistas. Pero básicamente Big Data se refiere a este escenario actual donde hay muchos datos, hay una alta tasa de generación de datos y una gran variedad de datos. Entonces yo aquí dejé un link pinchado en el término Big Data. Esto lleva a una infografía que es bastante interesante, que la tienen colgada aquí en la página de IBM. Entonces esta infografía habla de una manera en que se describe el Big Data, en este análisis de las Bs, las Vs, en este caso las 4 Vs, una que es el volumen, ¿ya? El desafío de la cantidad de datos que se va a generar. Esta infografía ya está un poco antigua porque dice 2020. Yo recuerdo, ya la estoy viendo desde 2016 o algo así. Entonces el volumen, la cantidad de datos, la velocidad se refiere a la tasa en la que se genera datos, por ejemplo un auto, un vehículo autónomo está generando datos constantemente con sus sensores, ¿ya? La variedad que se refiere a los distintos tipos de datos, video, texto, formatos, ¿ya? Y la veracidad que se refiere a la confiabilidad de los datos. Muchos datos que no son confiables, ¿ya? Que se pierden o que no son de confianza. Entonces esto es una manera de entender el Big Data desglosado en esas 4 componentes. Hay personas que ya van creando más Vs, como Value, que es el valor de los datos. El punto es cómo sacar provecho de estos datos, ¿ya? Porque los datos en sí no son muchos. Lo importante es la información, ¿ya? El conocimiento. Extraer conocimiento a partir de datos. Y eso es lo que surge en este escenario. Lo que se conoce como ciencia de los datos, que es el cuarto paradigma. O sea, es hacer ciencia a partir de datos. Entrenar modelos o comprobar hipótesis directamente de los datos, ¿ya? Aquí hay un ejemplo. También, al igual que en el caso de la computación científica, ejemplos hay demasiados. Entonces, aquí solo doy uno, nuevamente relacionado a astronomía, porque es un campo que a mí me interesa mucho. Podemos ver una imagen, ¿ya? de S10S, un survey, un telescopio, que está observando una galaxia. Se puede ver que es una galaxia vía lejana, de tipo espiral. La imagen está más o menos contaminada, ¿ya? Lo cual es muy usual. Y aquí se ocupa un modelo, un modelo de red neuronal, que fue entrenado en datos de S10S y que fue entrenado para limpiar imágenes. Entonces, en base a los modelos, o sea, en base a las imágenes, nosotros aprendimos un modelo que es capaz de limpiar estas imágenes. Y limpiar o restaurar una imagen es solamente un ejemplo muy particular de lo que se puede hacer. Estos modelos que entrenamos usualmente pueden usarse para clasificar, para encontrar relaciones entre datos, para comprimir datos y un sinfín de otras aplicaciones que vamos a ver, vamos a ver ejemplos de cada una durante el curso, en particular en la unidad 2 y 3. Entonces, vimos ya el tercer paradigma, la computación científica. Luego, un paso más, el cuarto paradigma, la ciencia de los datos, ¿ya? Y me gustaría resaltar algunos puntos. El primero es respecto a las competencias. O sea, tanto computación científica y ciencia de los datos combinan dos áreas. Las ciencias de la computación, que están súper asociadas a lo que es la ingeniería informática. Y también, por supuesto, la matemática aplicada y la estadística. Porque para entrenar modelos se necesita estadística. Y para hacer nuestras simulaciones se necesita métodos numéricos, ¿ya? Matemáticas. Por el lado de las ciencias de la computación se necesita entender estructuras de datos, algoritmos, si queremos procesar bases de datos. Todo eso son competencias importantes de ciencia de la computación. Y la computación científica y la ciencia de los datos, ambas combinan estas dos áreas. Entonces, vamos a ver un poco de ambas. O sea, un poco, por supuesto, siempre desde el punto de vista informático, pero vamos a ver harta matemática en este curso. Idealmente de una manera más práctica y más entretenida que lo que se vio en los cursos previos, ¿ya? Con más aplicación. Otro punto importante es la interdisciplina. La mayoría se fijan de estos proyectos o estos ejemplos de computación científica y ciencia de datos se enlazan a otras ciencias. Por ejemplo, simulaciones para astronomía o para biología. Modelos para astronomía o para medicina. Entonces, significa que es súper importante colaborar. Colaborar con expertos de dominio. El experto de dominio, entonces, sería el médico o el astrónomo o el biólogo molecular, ¿ya? Se debe colaborar con ellos, ya que son ellos los que formulan preguntas científicas. Luego, el científico computacional desarrolla el software para poder responder esa pregunta. O el científico de datos genera el modelo para responder esa pregunta. Luego, finalmente, interpretar los resultados, saber si estamos bien. De nuevo tenemos que ir al experto de dominio. Entonces, es un ambiente donde uno tiene que saber colaborar. Otro punto importante que, como toda disciplina científica, los resultados deben poder ser reproducibles. En este caso, nuestro experimento, nuestra mesa de experimentos, es nuestro software. Entonces, un buen software científico, por supuesto, hay muchas otras cosas que vamos a resaltar en el curso, pero como mínimo debe permitir que los resultados se reproduzcan. O sea, que otra persona tome el algoritmo, lo implemente y llegue a lo mismo que tú mostraste. O que tome tu código base, lo corra y recupere tus resultados. O sea, eso es replicar. Reproducir se refiere a tomar tu algoritmo, reescribirlo y, asumiendo que no tiene ningún error, llegar al mismo resultado. Entonces, en base a eso, en base a las definiciones del tercer y cuarto paradigma, quisiera terminar reflexionando sobre qué podemos esperar en este curso. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo, entonces, es poder resolver, entender cómo se resuelven problemas de computación científica y ciencia de los datos. Y nosotros, en particular, vamos a usar librerías de Python para hacer computación científica de forma eficiente. Eso es lo que queremos hacer. Aprenderemos a manejar librerías de computación científica basadas en el lenguaje Python. Eso, entonces, es lo que podríamos esperar para este curso. Nos vemos en el próximo video.